...contra la revista parisiana Charlie Hebdo ha levantado en todo el mundo la discusión sobre los límites de la libertad de expresión y la censura. Puerto Rico no ha sido la excepción. ¿Se ha vivido la censura de la isla? ¿De qué forma se ha vivido? Bueno, les cuento a continuación. Son imágenes igualmente impactantes... ¿Qué es eso? Todo lo cual, apriétalo un... ...a tratada de... ...imágenes como esta, de las que se parodiaba a figuras del mundo musulmán. Para algunos se trata de imágenes excesivas... ...vente. Habla, 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 habla. ¡Helo! ¡Habla de... ¡Hello! ¡Camileliza! ¡Hello! ¡Háblala! ¡Hello!